Aunque ya se está grabando toda la clase, pero quiero grabar solo esos pedacitos, aunque el pasado fue bastante. Ok, cuadro número 18 va a tener un gráfico número 18. ¿Qué sigue del gráfico? Yo les dije que se copia lo mismo, se pone el consumo, o sea el título es el mismo. El consumo del producto 3R en el mes de octubre de los trabajadores. Es el mismo título del cuadro. ¿Qué sigue? El cuadro, perdón, la gráfica. Esta gráfica la voy a hacer de barras. En su momento vamos a ver tipo de gráfica. Que puede ser gráfica de circulares, de barras, eclípticas, etc. Existen varias que ustedes van a aprender. Las gráficas tienen que ser dicotómicas, o sea de dos colores. Siempre. Eso es importante a la hora de establecer. Entonces hacemos una gráfica. Dice que aquí va de 10 a 20. De 20 a 30. De 30 a 40. Aquí no importa cómo se hace la gráfica, sino lo que importa es el texto, ¿verdad? La información. Este ponemos aquí 500. Eso es la venta. De 20 a 30 son 700. Un poquito más alto. Después yo les explico cómo hacer esto. A mí lo que me interesa es cómo ustedes ponen esta información. De 30 a 40 serían 200. 400. Y de 40 al otro sería el 400. Esto sería consumo. Y esto sería edades. No. Puede ser de cualquiera. Pero si vos comenzaste con circulares, todas tienen que ser circular. No puede ser combinación barra, circular, circular, barra. Y tampoco puede ser de muchos colores. Tiene que ser de dos colores máximo. Bueno, ahí puso varios colores, pero puede ser tonariales de colores distintos. Ya es un estándar. Si usted hace una investigación, usted escogió circular porcentualmente, excelente. Significa que sólo de ese término lo vas a hacer. El tipo de gráfico es dependiendo del tipo de investigación que hagas. Y también dependiendo de cómo vos demostres las cosas. Aquí lo hice en barras porque es como la más común. Pero puede ser circular. Aquí yo ya le pondría así como puntos extra. Cosas extra. Yo le pondría el porcentaje. Pero con dos decimales para no ponerlos todos. 27,77. Más que todo la representativa. Aquí no hay problema. Porque aquí en la tabla lo tenemos. Pero en los gráficos siempre lo simplifican. 38,88. Esto es extra, ¿verdad? No es necesario. Ya se sobreentiende. 11,11%. Y el 22,22%. Más que todo para que se vea. Más o menos. Prove, casi no lo veo. Y ahí lo amplían. Eso es lo de menos, ¿verdad? Pero lo que quería... O sea, esa es la forma de representar gráficamente. Pero para nosotros lo que nos interesaba era poner aquí nota. El consumo, ¿quién? Del mes de octubre. Del producto... Producto 3R. Y aquí pone en fuente. Departamento... Departamento... De ventas. Y departamento financiero. A mí lo que me interesa en esta parte es esto. Que cumpla con el tipo gráfico. Que cumpla con una... Con un título... Que refiere del estudio. Igual que la tabla. Que cumpla con una nota. Y que cumpla con una fuente. Entonces, esta es la otra manera... Importantísima que tienen que establecer ustedes. Que es a través de una tabla y un gráfico. ¿Y cuál sería el último? Que tendrían que hacer. El informe... De soluciones. ¿Qué voy a poner aquí? Durante este mes... Según... Cuadro... Y grafo... O gráfico... Número 18... Se ve... Un incremento... De consumo... Con respecto... A todo el año. Usted va a decir... Profesor... ¿Cuál es la comparación? Y obviamente... Previamente hicimos un análisis... Del estudio. Pero con estos dos... Información... Estoy demostrando... Que durante ese mes... Hubo un incremento. Comparándolo con quién? Con alguien atrás. Vean que el último... Es un informe de solución. O es el informe que usted llega... A nivel gerencial... Dice... Estas son las conclusiones. Estas conclusiones... Me generó... Esta gráfica... Y esta tabla. ¿Qué pasó? Según esta gráfica... La número 18... Hice un incremento... ¿Contra quién? Ya pueden decir... Contra la gráfica... Número quién... 17... Porque siempre se compara... O la 22... O la 11... O cualquier otra... Pero lo que quiero indicar... Que siempre va... Un cuadro... Un gráfico... Y un informe... De resultado... De esas dos cosas... O... Eh... Qué... Significa... Esas dos cosas... ¿Me comprendieron chicos? Ok... Ese es el formalismo... Para todos los estudios... Que ustedes desarrollen... ¿Me entienden? Esto es importantísimo... Esto es lo que yo quiero ver... En los informes... Y en los proyectos finales... ¿Me entienden?